Música Gracias familia por mantener la sintonía, esto es Academia de Padres y como bien dijo Franklin al inicio del programa, el día de hoy tenemos un testimonio hermoso de una familia que se ha construido a través también, podríamos decir así, de la adversidad pero sobre todo del amor de Dios, del milagro que ha hecho en ellos y hoy vamos a conocerlo, vamos a conocer una partecita de esa familia, así que cuéntanos Franklin Perfecto, pues tenemos acá con nosotros en esta academia, en esta casa, a la familia Barbosa Ceballos aquí presente, parte de ellos, algunos lo conoceremos un poquito más adelante pero nos acompaña esta jornada la madre, mírenla aquí donde está Doña Raisa Ceballos de Barbosa mírenla ahí, esa dama hermosa que tenemos aquí, bienvenido, buenas noches y nos acompaña Manuel Barbosa Ceballos, ¿qué tal? ¿cómo están? Estamos muy bien, nos sentimos felices de estar aquí y dar nuestro testimonio para que sirva de estímulo a otras familias Correcto, esa es la idea, que este testimonio de esta familia resiliente, de fe, nos pueda inspirar a muchos que estamos intentando conocer cada día más de Dios y adentrarlo y llevarlo con nosotros a nuestras vidas Raisa, sería súper agradable que nos cuente un poquito de su familia, quiénes son, por quiénes están integrados porque aquí hay un poquito, hay un hermano por aquí, ¿verdad? Raúl En Manuel, que ya más adelante nos explayaremos contigo, tú quien el Señor ha hecho su obra y Raisa, cuéntenos un poquito Pues nosotros somos una familia compuesta inicialmente por cinco miembros Raisa Ceballos, madre Félix Barbosa, difunto, hoy y tres hijos, varones Félix Miguel Barbosa, el mayor Raúl Barbosa y Emanuel Barbosa ¿Cómo es una casa? Porque en mi caso al revés En mi caso son mujeres todas ¿Cómo es una casa así, solo de varones? ¿Cómo esa dinámica se lleva? ¿Qué tal? Bueno, déjame contarte Cuando nació mi primer hijo y después los demás fueron varones Una vez tuve que llevarlo al ortopeda Sí Y me dice el ortopeda, señora, pero usted es muy fuerte Digo, pero ¿por qué, doctor? Me dice, porque las madres de varones tienen que ser muy fuertes Entonces, efectivamente, son buenísimos Pero hay que estar muy sobre ellos, tienen temperamentos más marcados que quizás las hembras Pero maravillosos igual A esta altura de mi vida, nunca he extrañado haber no tenido hembra Bendito sea Dios Doy gracias a Dios por cada uno de mis varones Hace tiempo ya que su esposo no está ¿Cómo ha sido manejar también o guiar o mantener más bien esa familia? Mi esposo estuvo en todo momento hasta hace un año En que partió a los brazos del Señor Sin embargo, tuvo como tres años con una situación de enfermedad Pero siempre con nosotros Excelente padre Acompañaba en las No solo en la educación de los hijos, en las reuniones En los colegios, cuando se convoca Que muchos hombres a veces no les gusta como ese tipo de... No sé por qué se pierden esa hermosura Es una hermosura En el acompañamiento al pediatra Que también hay mucho Así que eso es parte de los tips, Denis, que tú estabas dando Para educar también una familia Es importante el estar ahí en todo momento Fue un hombre que estuvo, que dio ejemplo a sus hijos Que los guió Que los indujo junto conmigo a madurar en la fe Qué bello En todo momento En todo momento Y justamente que usted menciona la fe ahí En ese punto, Raisa Cuéntenos la presencia de Dios en la familia Qué significado ha tenido Qué tan... de tanta trascendencia ha sido Esa presencia de Dios Para el desarrollo de la familia Barbosa Ceballos Cuéntenos ahí, a ver La presencia de Dios en nuestras vidas estuvo siempre Desde que Félix y yo nos conocimos Que teníamos amores Él era, primero que yo Cursillista de cristiandad Y me llevó a los cursillos de cristiandad Por ahí continuamos nuestra vida de conocimiento y crecimiento en la fe También a su madre Y con nosotros realmente Estuvo En todo momento Enseñando A toda la familia A todos los amigos A todo el mundo Queríamos Él quería llevarlo A los pies del Señor En cuanto a la familia en sí Pues El Señor siempre estuvo presente Nos casamos sacramentalmente Eso es algo muy importante para nosotros Educamos a nuestros hijos en colegios católicos Y salesianos Y salesianos Salesianos Le enseñamos valores Para que sirvieran de norma en la vida Porque A los hijos No solo hay que educarlos En cuanto A la educación académica En cuanto a lo económico No Nosotros tenemos que lanzar a la calle Hombres y mujeres formados integralmente Familia Están escuchando esos consejos ¿Verdad? Que vemos de De una familia Que viene desde sus inicios Podríamos decir así ¿Verdad? Formada en el seno de Cristo En el seno de la iglesia Claro Viendo todo esto Como han Ustedes surgido Con sus valores Que han estado siempre De la mano de Dios Se presenta Caramba Este Este tropezón Esta tempestad En casa Que tal vez dijéramos Bueno Los hijos de Cristo No Todo vamos bien Todo ha sido felicidad Todo ha sido plenitud Pero entonces Viene el Benjamín ¿Verdad? De la casa A A darnos A Bueno A paralizar a la familia ¿Cómo se enteran de todo esto? ¿Cómo lo toma usted? Su esposo ¿Verdad? Que todavía estaba en vida Delicado también de salud Sí Y toda la familia Que está viendo Que el más chiquito Entonces Sale con una enfermedad Que actualmente Es mortal Eso realmente Estremece Y como tú bien dices Denise Muchas veces Las personas creen Que los que estamos Más cerca de Dios Vamos a decir Que los que vamos Tras sus pasos No nos pasan estas cosas Pero sí Sí nos pasan Estamos en este Mundo Y todos somos Hijos amados De Dios O sea El Señor Me ama Ama a Emanuel Y a todos mis hijos Igual que como Ama a un canillita A un joven Que está en la calle O sea Lo que pasa En este mundo ¿Por qué No me va a pasar a mí? Sí O sea El Señor Permite que las cosas Pasen Y Él sabe para qué Emanuel Vamos a ver 26 años Toda una vida Por delante Lleno de energía De salud De proyectos De visión De futuro Y te entera De una situación Muy fuerte ¿Cómo te entera De esto? ¿Qué exactamente Te dio En concreto Para que Los que están Allí en casa Puedan comprender Exactamente Lo que ocurrió Claro que sí Realmente Yo tenía síntomas De la enfermedad Pero nunca me imaginé Que esos síntomas De esa enfermedad Iban a ser relacionados Al cáncer Los síntomas Eran síntomas Que alguien Ignorante De la medicina Nunca se iba a imaginar Que tuviera que ver Con cáncer Un día Se me presenta La oportunidad De poder donar sangre A una persona Que lo necesita Y realmente Yo era un paciente Que se veía saludable Físicamente No estaba Deteriorado Ni mucho menos Y entonces Se me acerca Un familiar De esa persona Que necesita donar sangre Y me dice Mira Tú te ves Un joven Bien saludable Si tú puedes Por favor Donarnos sangre Y entonces En ese momento Yo dije Claro que sí Claro que sí Siempre que sea Para ayudar A otra persona No hay inconveniente Entonces ahí Me dirijo A un laboratorio Donde El banco de sangre Donde extraen Mi sangre Y eso Ese proceso De donar sangre Se analiza La sangre Que se extraen Yo recuerdo Que la enfermera Que toma la muestra Sale Sale con una cara Preocupada Lo recuerdo Como ahora Y digo yo Bueno ¿Qué habrá pasado? Y se acerca A mí Y me dice Mire joven Usted no puede Donar sangre Porque todos Sus conteos Son muy bajos Usted debe De ir A un médico Y hacerse Un chequeo General Porque tenía Todo lo que son Los conteos Glóbulos blancos Plaqueta Hemoglobina Todo eso Lo tenía Muy bajo Entonces Ahí es cuando Me dirijo A un médico Una hematóloga La hematóloga Ve todo Mis laboratorios Todo Todos mis análisis Y entonces Me comienza A palpar Por el cuerpo Y en un momento Me palpa Aquí Justo debajo Del cuello Y nota Que yo tengo Un ganglio Inflamado En ese momento Ella me dice Mira Manuel Tú tienes que Someterte A hacerte una biopsia Para descartar Cualquier posibilidad Y es En aquel momento Donde se Descubre todo ¿Cómo se recibe Esta noticia? En casa En tu En tu realidad ¿Cómo recibes Esa noticia Que te llega Así tan Tan fuerte Difícil Difícil Porque imagínate Cómo Cómo decirle A un joven De 26 años Con toda Toda una vida Por delante Lleno de alegría Que nunca Se imagina No Ni Era bien difícil Creer que tenía cáncer Y yo me sentía Bien Y Y cuando me dan La noticia Como cualquier paciente Uno Lo Lo primero Que asocia El cáncer El cáncer Con la muerte Y entonces Si que fue Difícil Pero siempre Siempre me aferré A Dios Siempre Siempre estuve Bien aferrado Al Señor De que De que esto Solamente era una prueba Y de que De que el siempre Iba a estar a mi lado Y que esto iba a servir Para testimonio Como Como lo doy Hoy en día Que bueno Amén Amén Como fue Yo te escucho Y digo Bueno O sea Dios Fue desde el principio Que iba a ser Su testimonio Dime tú A que tú Ibas a dar una sangre Para allá Alguien fue Y te lo pidió Para ver Que estaba sucediendo Todo eso Mira como son las cosas ¿Verdad? Y dime entonces Ese proceso ¿Verdad? Que no es nada agradable Que te dieron Quimio Que tú No te sentías bien Cuéntanos un poquito Y cómo te sentías O sea Te sentiste abandonado Dudaste Me imagino ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Sí Es bien difícil Más En mi caso Por el tratamiento De la quimioterapia Radioterapia Son tratamientos Bien invasivos Que afectan mucho Te deterioran Físicamente Y también Psicológicamente Pero Yo siempre Me sentía apoyado Porque gracias a Dios Tuve todo el apoyo De mi familia Siempre Tuve ese apoyo Ese ánimo De mis amigos Incluso de gente Que yo ni siquiera Conocía Que se enteraba De mi caso Y me decía Tranquilo Manuel El Señor está contigo Y como decía En un principio Siempre Siempre me aferré A Dios A Diosito A la Virgen María Al rezo del Rosario Y creo que esto Fue clave Para que hoy en día Yo esté aquí Dando testimonio De esta sanación En el proceso Tuviste incluso Etapas muy complejas En las cuales Incluso Tuvieron que salir Del país Buscar opciones Probablemente Sin contar Con todos los recursos Que demandaba Aquella situación No Que los recursos Se agotan ¿Verdad? Claro Pasó Tuvimos que irnos Cuando precisamente Ya teníamos Un tiempo Luchando Con Con ese cáncer Que se llama Linfoma De Hodgkin Y tratamiento De todo tipo Y nada Estudios Y volvían Y salían Estudios Y volvían Y salían Positivos Una vez Había que hacerle A él Un estudio Muy importante Que se llama PECSAM Y en el país En ese momento Precisamente No se estaba haciendo Aunque si se hace En esa ocasión No se estaba haciendo Y era importante Para seguir Con el tratamiento Eso define mucho Y orienta mucho A los médicos Tuvimos Que salir Fuera Hacer ese estudio Bueno Digamos que Inicialmente Fue bien Porque teníamos Familia Fuimos a mi ave En esa ocasión Y Pudimos Costear Ese Ese estudio Aquí estamos viendo Algunas Ya pasaron Pero Sería bueno Para que nos describan ¿Verdad? En qué momento Estuvieron allí Aquí vemos Unas fotos Ya ahí estaban Fuera Sí Ahí estábamos Ya En el hospital Que se le hizo El trasplante Porque Finalmente Después de hacer Todo Pues hubo que Ya la doctora Nos dijo No, no Ya lo que queda Es hacer un trasplante Después de haber dado Quimio De haber dado Radio Un trasplante De médula Un trasplante De células Se llama Células Hematopoyéticas Autólogo De él mismo Y yo como que Estaba negada Chocada No entendía Y yo le decía Oh Dios mío María Por tu intercesión Yo sé Tú sabes Lo que yo estoy sufriendo Porque te dijo Simeón Que una espada Iba a traspasar Tu corazón Y yo me sentía Traspasada Como la Virgen Todo ese tiempo Pero yo le pedí Mucho Y ella Ella me Me ayudó Porque ella También fue mujer Fue madre Fue esposa Y padeció Y padeció Ver su hijo También Cargando esa cruz Y yo Yo miraba Y le decía María Yo te presento A mi hijo Para que tú Se lo presentes Al tuyo Que casualmente Se llama Emanuel Aquí le tenemos En estas imágenes Y debo decirte Emanuel Que me llama la atención Uno viene Una sonrisa Agradable En todo momento Y te encontramos Aquí está En parte de los tratamientos También Y yo creo que Esa actitud También Mira como está Desfrutando Una sonrisa hermosa Igual Y esa actitud Creo que también Facilita Para que este proceso Se pueda llevar Claro que sí Claro que sí Yo pienso Que la actitud Positiva Del paciente Ser Ser un paciente Optimista De que a pesar De que Se presentan Los obstáculos Las adversidades Pero tu actitud Yo estoy Totalmente seguro De que Seguro de que Aporta A la mejoría Del paciente Aporta Al tratamiento Y sí Claro que sí Es algo fundamental De todo este tiempo Que como familia Como tú Verdad Pacientes Recorrieron ¿Cuál fue La etapa Más difícil? El momento Más difícil En el que Decaíste Ver también A tu mamá En esa misma posición Que tú recuerdes Que no lo olvidas Yo creo que para mí Lo más difícil No fue el hecho De haber sido Diagnosticado Con cáncer Fue el hecho De que De ver A mi familia Sufrir Porque realmente Como cualquier enfermedad Pero esta en particular Es una enfermedad Que no solamente Ataca al paciente Sino que Toda la familia Se ve afectada Y Para mí Era bien difícil Ver a mi familia Tener que atravesar esto Y esto también Me daba fuerza A mí Para yo decir Señor Yo tengo que salir adelante Por mi familia Que bueno Que bueno Y bueno Decirle Vamos a hacer Una bravísima pausa Pero antes de la pausa Para que Ustedes lo sepan Se da el milagro Aparecen innumerables Ángeles Que acompañan A Emmanuel Y a la familia En este proceso Vamos a conocer De todos esos ángeles Que surgieron Que se dieron Y de un santo También Que le acompañó En este camino Y yo estoy seguro Que se ha convertido En un devoto Uno A De ese santo Eso lo vamos a conocer Ahora No se vaya Que seguimos conversando Aquí Con la familia Barbosa Ceballos Acá Con Raisa En Emmanuel Una pequeña pausa Y retornamos En breve No se vaya No se vaya No se vaya No se vaya No se vaya